Bueno en este vídeo continuamos resolviendo esta ecuación diferencial que tenemos aquí ya hemos encontrado una primera solución y estábamos encontrando una segunda solución esa segunda solución la asumimos gracias a Frobenius justo el tercer caso como lo llamamos nosotros en otros textos lo llaman el segundo no importa lo importante es entender que este es el caso donde las raíces indicativas o las R que encontramos en Frobenius son iguales mejor que decir que las raíces indicativas esas R son iguales en este caso a 0 pero es cuando sean iguales que se aplica este procedimiento hicimos este procedimiento y llegamos al final a esta ecuación que tenemos aquí donde lo que nos interesa es encontrar BN pero para hacerlo antes tengo que sustituir a Y1 mírenlo aquí en realidad Y1' para que todo nos quede en términos de sumatorias entonces vamos a reescribir voy a deshacerme de lo que teníamos acá y reescribamos a Y1 lo habíamos encontrado previamente ¿qué es? eso es lo que teníamos acá 6 6 6 10 11 11 12 14 15 Gracias por ver el video.